El video le iba a decir que os suscribáis a mi canal, comentar y darle like y nada, procedamos con el video. Suscribiros, darle like y comentar. Ah, y no olvidéis de darle a la campanita para las notificaciones. Este es mi canal, Next Game, y espero que os guste. Pues hola chicos, y bienvenido a este nuevo video, vamos a jugar a Clash. Chao. Ahí va, Clash Royale. Clash Royale. Clash Royale. Bueno chicos, pues no tenemos ni una mierda. No tenemos nada, ostras, chicos, os iba a enseñar esto, que no te lo compré de oro. Interesante. Un gran tesoro. Quiero ver la información. Contiene al menos dos especiales. Y en arena, en arena, en arena, en arena, ostras, en campeones definitivos, contiene al menos cuatro especiales, nada más. 50 épicas, chicos. 50 épicas, chicos. 50 fucking épicas. ¿En serio es lo que yo estoy leyendo? 50 fucking épicas, chicos. Y un cofre de 500, una cartas. Contiene al menos cuatro. 50 épicas. 50 épicas. 50 épicas. 50 épicas. 50 épicas. 50 épicas. Yo la triple mosquetera para dibujarle Lo siento amiguito Estoy dudando Pero me refiero el bobo arreado El trámico Y... Por favor que no me habrá dado Ningún chispita ni nada de sacar Vale, un mazo baratito Me gusta, me gusta Que a lo mejor no lo puedo grabar todo Pero bueno, yo quiero grabarlo todo para Para vosotros, sí Los quiero ¡Rapal! ¡Lapal! ¡Ese, Gachita! Le hice daño, pero vamos a reventarte Amigo Para sacar a la otra ¡Mum! ¡Mum! ¡No, eso no me lo esperaba! ¡Mum! 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 Acá está A mi mejor no me la para grabarlo todo Te he visto que grabarlo todo De la trípida mosqueperra Ahí va Me quedaba una mosqueperra Viva Vale, el bobarnero ahí El de este Con este aquí Lo siento hecho así, que es un derrobo Para, acá queda Prada Ahí está esa chita Como la quiero yo Prácticamente no me ha tocado la torre Quita, chita, quita Prácticamente no me ha tocado La torre Para tanquear Para servador Prá Prá Vale Conseguí a tocarme la torre Eso no me gusta No me gusta Hombre Hombre, un pacasca No podía acercar ese pacasca Raro Yo creo que ganamos Esto ya nada más con un pacasca Ya lo he estado mandando un palito Vale Ay, eso me gustaba Estoy esperando a que me diga este rayo Para sacar a la mosqueperra Vamos, venudo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo la torre? Ura 2-0 Es que soy el puto amo Por favor, por favor Pero que me estás contando, chicos Pero que me estáis contando Na Next ¿Cómo se llama? Manazo Lo voy a decir bien jugado Venga Para motivarle Bien jugado Me canso un humor Bueno, pues nada Al Kiko solo le voy a decir esto Y una advertencia Y una advertencia Como Roberto se copia en un video mal Le cierro el canal Ay, broma Puedo Bueno Nada, solo era eso Y adiós